7 de agosto ¿En qué lugar? En el campo de la Gineteada del Abuelo Bien, es una agrupación tradicionalista que hay aquí Sí, es una agrupación tradicionalista que hace año que está y hace cosas Esta doma es Clasificación Acá ya está, rumbo a Jesús María 2023 Bien, ¿y cuántas tropillas van a estar presentes? Nueves, renombradas tropillas Bien, ¿el costo de la entrada? Mil pesos Mil pesos, ¿se compra ahí en puerta o se puede conseguir? No, se compra ahí en puerta Bien, ¿va a haber feria de artesanos también? Sí Bien, así que todos aquellos que quieran disfrutar de los mismos Sí, el monto de los puestos, mala entrada, dos mil pesos Dos mil pesos, para quienes quieran venir a exponer Sí, sí Muy bien Solamente que la comida, torta frita, empanada y cosas dulces Y eso mi marido se lo dio a los chicos de quinto año Bien, para que tengan un beneficio Claro, para que tengan un beneficio para la fiesta ahora Bien, qué bueno este gesto de generosidad también Siempre se lo damos a los chicos de quinto año y ellos pueden vender torta frita, cosas dulces Claro, está muy bien ¿Va a haber música? Sí, con un conjunto chamamesero que es de sauce viejo, el chiche del chamamé Y sierra Santa Paula, de San Jerónimo, de San Jerónimo De San Jerónimo, no Y hay una sorpresa con seis montadores Son unas montas especiales Muy bien Con seis montadores Todo esto va a tener lugar el domingo Domingo, ¿qué? Siete Siete de agosto Siete de agosto, bien A partir de las nueve de la mañana Bien, y eso se extiende hasta las diecisiete, dieciocho Sí, dieciocho, según Hasta que se terminen todas las montas Porque hay más de sesenta montas Porque son tres categorías Basto, Lina y Grupa Bien Y los tres jinetes que salen de cada categoría van a Calla Estay Y bueno, pueden tener la posibilidad de ir a Casul Mariano Bien Y siempre se distribuyen recursos económicos en premio importante también Digo, para los jinetes es una posibilidad Sí, es importante, sí, también ¿Cuánta gente prevé reunir en la doma? ¿Tienen la silla en la cabeza algún número estimativo? Sí, setecientas personas Bien No hay muy Bien, de todas maneras es un espectáculo masivo, multitudinario Sí, por lo menos hasta ahora Muy bien ¿Y estaban con ganas de hacerlo? Porque hacía mucho tiempo que no lo hacían Sí, estábamos con ganas Porque después de la última que fue, fue en el 2019 Y después no se pudo hacer más por la pandemia y esas cosas Y ahora Bien La podemos hacer de vuelta Muy bien, previo del abuelo entonces ¿A quién? ¿A quién sauce? Muy bien, muchas gracias De nada